Así es, don Eduardo, ubicados frente a la gran terminal metropolitana de transporte. Aquí también ha sido un autobús de la ruta San Pedro Sula-Naco, el cual pues apenas venía saliendo de su ruta de esta estación y pues un adulto bastante mayor iba cruzando este boulevard con su bicicleta. Ahora, lamentablemente el autobús pues dicen que venía a toda velocidad. Aprovechando me imagino que todavía no había gran cantidad de carros circulando y pues embistió a este caballero. El golpe fue tal que vea usted cómo quedó el vidrio frontal. Lo levantó y lo hizo volar por los aires. Tanto que la bicicleta del caballero se partió en dos. Por acá, mire, ve, solo para que observe usted el tremendo golpe. Mire dónde quedó una de las llantas de la bicicleta de este caballero que me dicen que fue trasladado por una ambulancia de la Unidad Médica de Emergencias hasta el Hospital Mario Catarino Rivas. Hay video también ahí y este caballero iba bastante grave. Se partió por completo la bicicleta y lo hizo volar por los aires. Hay un tráfico increíble, tremendo en estos instantes. Vamos a ver por acá. Aquí está el otro pedazo de la bicicleta. Solo para que vea usted, don Eduardo, la velocidad que traía este autobús. Allá quedó una de las partes de la bicicleta. Y por este otro costado, mire, quedó el otro pedazo. Y el caballero voló hasta este sector. Desecha por completo. Iba pues bastante grave hasta el Hospital Mario Catarino Rivas. Un autobús que la policía militar pues tiene retenido en estos momentos. Con las imágenes del Toro Mengíbar, regreso con ustedes hasta los estudios.